mmm no se pero he visto gente manca caigado eso me lo dice todo ¿y hubieson pesado? me dijeron, me dijeron, juega con multihelamenta mida y juega lento y vas a ganar todas las partidas no el arma no es el que mata es el como usarla y ser moverse, no solamente te contiene el arma por parte si es el arma pero si no la sabes usar, no te acomodas con ella, no vas a llegar a tu paro es como que si ir de lejos con una pistola o algo más bien exacto a su fusil y pistolita puede ser un 40% o 30% de habilidad, ya lo más tienes que hacerlo tu bueno, tu conoces a black guy si ya están los botes, voy a stomp, ya para que te vean mando te se ve y bueno, si no, es medio bien esto me parece que son unos ah, al menos se ve en medio, ¿con quien vas? con depex imagi le keo y hay otro bata no lo conoce bueno, el depex me suena tengo uno bien tocado, están derecha, derecha, derecha están muy tocado de una izquierda pero te voy a ver la derecha si si hasta acá en tu partida pede, para para no, para tirar a tu partida no no no, 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 no estamos estudiando con... agarrea uno aquí viste mi pase con Alice no ¿donde? viste mi pase con Alice desactivala uno we no no, no ocupan tus partidas we hubieras un Mr tänker no tienes vida, no tienes vida dame un disparo queda Dildo, ¿como estás? Ese seed hay buena onda ya Yo creo, yo creo ya no me hice acordar del piche de la izquierda Uno por atrás, uno por atrás ¿No tiene vida? Si es cierto, no tiene nada de vida ¿Qué le haces? 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 ¿Vas a estar en Temporrento Jr. para ver? ¿Tu Misa quieres estar Temporrento para ver? Si, claro si ¿Tiene vida? ¿No tiene granada? No tiene granada ¿Tiene granada? El izquierdo lo pusieron, pusieron la cosa en el izquierdo Tienen sniper, tienen sniper Ok, no pasa nada, no pasa nada. Es una persona malísima que nos dejó. Ay, ahorita me llevo en el... ¿Qué? ¿Cuántos quedan? Dos, ok. Dos. Está tocado en el... Ah, bueno... No, atrás, atrás. Su, 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 su. Dale, dale, dale. Desplante, 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 desplante. Se va para atrás por si explota. ¿Sabes que mañana va a haber? Se sabe que la palo con la... ¿Con la saber qué, güey? Mañana va a haber mantenimiento otra vez. Ah, ¿a qué hora va a haber? A mañana. ¿Exactamente? ¿Cómo a qué? ¿A las nueve del pacífico? ¿O diez? A las diez. ¿A las diez? Ya también vas temprano. Hasta chequeo otra vez. Vaya. Rance, 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 rance. Ey, William, temprano como cuando... Que tardar, madre. ¿A qué hora haces temprano? La verdad no sé, güey. Ni yo que me digo eso, eh. Vaya. Yo digo que... Once, de tu hora. Tú tienes la una ahorita, ¿no? Sí. ¿Qué oponentes derrotados? ¿Serán ustedes los elegidos? No, no, 11, ponen. Es que no sé que me voy a levantar. Sí, está bien. 11, pero tienes dudas. Izquierda. A por ti, a por ti. Ya sé, pues estoy a one shot. Sí, el titán. Ahí está. ¡Ahí está absoluto enfrente el titán. ¡David, David! ¿El titán que está ahí? Está tirado. ¡Ay, cabrón! No, está otro vato ahí. ¡No mames! Enfrente del titán. Ahí está. 4 cuerpo a cuerpo, ¿en serio? Hola William ¿En serio un titán hay que darle 4 cuerpo a cuerpo? Si La verdad no Con razón, misa, misa Con razón la gente dice que los cazadores son mierda Con razón Pero no es por eso, es por las ultras Pero las habilidades también Hay uno sin vida aquí al frente Ojalá mañana arreglen lo de la quest Porque no quiero volver a hacerla Mira, adelante, ayúdame Ayúdame, ayúdame Voy a plantarla Pues bueno, debe de ir todo Se supone que es una Me caí ese El rey era mío Es más fácil matarlo ¿Qué le lle 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 lle? ¿Qué está...? ¿What the fuck? ¿Ana? No Y ahora lo mata, Ana Toma Queda un enemigo Un oponente De velado Lo han entendido El quest de... Ah... De... de mejorar el arma De... Los cabales este Que se llama... La leyenda de Acryl Está buggeado Por ejemplo Cuando acuerdas un cofre Te dan... 15 marcas De 5 o 15 marcas Pero eso no te cuenta una Entonces pues no En la derecha hay dos Creo que tengo un distel No, se queda tirado Tengo el hechicero Están a la izquierda Ahora tiene pistolero, lo va a utilizar a huevo el vato No tiene tiempo Bueno Quítala, quítala, quítala What? Te falta una ronda amiguito Nooo Me quiero entrar en una ronda Un buen David no sabe contar ¿Cómo te salió el cereal? La leche estaba mala, casi muero Un xd Al menos No, 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 no El perro se murió Quiero sacar a mi super aquí Pero es que ve Es que no Hay distancias muy largas Que igual ¿Tienes uno a la derecha? Dos a la derecha el Titanic C Oye, venga Que venga Va por la pesada, va por la pesada 2 a la izquierda Vengo, vengo, vengo No, aguanto aquí ¡Neeeeee! ¡Pinche Erxstrider! Era mi favorito desde la beta y veee... ¡Golden! ¡La Golden! ¡Ah, ahí está la Golden! ¡Aaah! ¡Perres! ¡No! ¡Qué ah! ¡Hijo mío! ¡Pinche Erxstrider! Utilizaron dos supertoneta. Utilizaron dos. Me hizo bodyblock el Perre. ¿Querías seguir corriendo? ¡Aaah! O sea... No, en serio, el Erxstrider es malísimo, en serio, eh. Salen corridos todos. ¡Se acerquen! ¡Defiende! ¿Dos estornos, eh? Si llega el estornos, eh. Si llega el estornos, eh. No, en izquierda. Bueno, tengo uno en la izquierda. No puedo hacer nada si estoy en la izquierda. El Erxstrider sigue bueno para PB. ¡No! ¡¡Ay! ¡Cómo? ¡Me va a matar, güey! ¡Ay! ¡No, man! Ahí falta la viejón, ya viene con él. Tiene espada del ultimo. Que no entiendo como... El Dark Strider sigue bueno para PB. No creo eh, no creo. Para PB hay otros mejores que el Dark Strider, para limpiar. Por ejemplo, los rayos o el... el asaltante. Limpian mejor. Hay uno tocadísimo ahí. Es más, creo que el Dunblade limpia mejor. No, no, tampoco, tampoco. Ay, agachados como puto. ¿Qué acaba de pasar? No, ya, ya fue. Tenía un golpeado. ¿Qué? ¿Qué falta? Ah, los contos para la otra vez. Que yo me separé y yo la caí ahí. Que yo separe y morí acá y ya cuando ustedes murieron ya no los apoyé. Vamos juntos derecha. No, no, no. Derecha, derecha. Ah, es que eso le trae a un vato quizás atrás. Hasta se agacha eh. Ok. Voy por vuelas. ¿Cómo está el puente? Aguata, mejor viene acá. Hay uno aquí agachado. Hay uno aquí agachado. Si quieres, espératela para presionar. Mátate, güey, mátate. No tengas simbol. Dale a cago eh. Está armada. No, no, no. Está armada. No, no, eh. Está armada. Está bien. No se acercan tanto ahí. No se acercan tanto ahí por el Stryker. No se acercan tanto ahí. Aguata, aguata, aga, aga. Ooooo, fuck. No tiene vida. La Rax Rider no tiene vida. Digo, la va a quitar, la va a quitar. Está armada. No, no, no. Está armada. ¡Ay! ¡Ay no! Estoy en 5 ¿Crees que tengas tiempo para revivirme? 3, 2, 1 Voy a revivir a otro que mate ¡Lo tengo! ¡Lo tengo de vuelta! ¡Lo tengo de vuelta! ¡Oh fuck! Nooo 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 Es que esta ronda wey ¡Ay nooo! ¡Maldita wey! Era la pesada ¡Mmm! ¿A quién le queda? ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Por qué se fueron a otra ronda! ¡No mames! ¡Por qué se fueron a otra ronda! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Woo! ¡Oh! ¡No mames! ¡Pum! ¡Biches! ¡Ja ja ja ja! ¡A huevo wey! ¡A huevo! ¡Guarda el clip! ¡Guarda el clip! ¡A huevo wey! ¡A huevo wey! ¡De clutch! ¡Ah mames! ¡Vámonos a la espira papá! ¡Ja ja ja ja! ¡Vámonos! ¡Ay nooo! ¡Ay cabrón! ¡Aaah! Lo que me dio más coraje wey es que el mugre vato es la que pedimos la ronda wey no con todo el mugre botón wey y de un storm Dios! ¡Basut que había todo! ¡Y no con todo el botón wey! ¡A huevo wey! ¡Sí me la hice! ¡Naisu! ¡Buename! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Güey! ¡Es que no se! ¡El storm no pasa otro pinche! ¡Chiel o qué! ¡No! ¡No! ¡Es que por dentro! ¡Bueno ahí! ¡Es que le estaba dando! ¡Le estaba dando wey! ¡Hasta me metí atrás y no se quise! ¡Se puso su pinche barrera! ¡Ahorita su jugada fue super inteligente la verdad! ¡Puso la barrera enfrente! ¡No tenía! ¡Están enojados! ¡Sí! ¡Ese es Sion wey! ¡Está bien poderoso! ¿Cuánto impacto tiene la tuya wey? ¿Qué onda? Osiris Osiris ¡No sé! Creo que sí wey ¿Vas a venir tu bebé? Miren como me caí Porque tengo al... Tengo al Razer ¡Estamos en la espira! ¡De nada! ¡Está lo recomiendo ya!